Yo te esperaré en esa escalinata de piedra a que de las cuatro y te vea salir de tu palacio como una reina y te esperaré bebiendo agua fresca en el cortijo la viñuela te esperaré al compás que marca el aire en tu baja en tu camino bajo el sol que marcará tu temorena y esperaré con los cinco sentidos abierto en canal con la piel rebosando de felicidad ese mágico instante de verme contigo y esperaré con el alma tranquila cubierta de paz con la inmensa alegría que tiene encontrar otro momento a solas contigo María hoy te esperaré haré una parada en la casilla donde todo cambia al oír tu salve los recuerdos me vuelves niña y te esperaré y te esperaré entre flores blancas de papel y olor a nardo te esperaré al compás del roncotoque de tambor una guitarra una canción a ese momento de mirarnos y esperaré con los cinco sentidos abierto en canal con la piel rebosando de felicidad ese mágico instante de verme contigo y esperaré con el alma tranquila cubierta de paz con la inmensa alegría que tiene encontrar otro momento a solas contigo María te esperaré yo te esperaré te esperaré ese momento a solas de verme contigo con el cuerpo debedo